Tras la difusión en redes sociales de un video en donde se escucha al candidato del PRD a la presidencia municipal de Isla Mujeres, Humberto Lara, el indio blanco, incitar a un grupo de personas a votar por Claudia Sheinbaum, el dirigente estatal del partido del Sol Azteca Leobardo Rojas argumentó que la grabación fue sacada de todo contexto y la atribuyó a un acto de guerra sucia. El líder del Sol Azteca comentó que el domicilio en el cual se grabó ese video tenía una lona del partido de la 4T, lo que argumentó que provocaran al candidato y con la intención de no generar un conflicto, optó por darle la razón al ciudadano y por ello fue que se malinterpretó la frase de Humberto Lara. Nuestra opinión y nuestra postura del PRD y de todas y todos sus candidatos es pedir cinco boletas, cinco votos para el PRD, repito, para Xochitl, para Mayuli, para Sindy, para Ross, para Mart, para QIAM y para Coramalia, las cinco candidaturas federales y en lo local para votos. Creo que es también sacar de contexto la situación. La casa donde en primera se entregaba el volante tenía una lona de claudio y tenía propaganda. Hemos visto que en municipios donde gobierna la 4T hay un descontento en contra de los gobiernos municipales. Chetumal, Benito Juárez, Bacalar, Felipe Carrioporto, Isla Mujeres, Cozumel, hay un descontento en contra de esos gobiernos. Tan es así que la última encuesta nos genera que hay un descontento de todo el gobierno del estado, pero también tiene simpatizantes en el tema federal. Para no conflictuarnos, pues nuestro candidato sería, bueno, usted es libre de votar en lo que usted quiera. Si uno federal quiere votar por allá, también veamos la realidad local. Pero en primera instancia, nosotros estamos invitando. Asimismo, comentó que existe guerra sucia en cuanto a candidatos del PRD, ya que recordó casos similares al de José Esquivel que incluso fue arrestado por supuestos audios, algo que fue desmentido por la sala de Jalapa. Es parte de la guerra sucia de sacar en contexto. No sacaron el video completo donde la ciudadana manifiesta su interés de votar en lo local por el PRD y en lo federal con otra fuerza política, política, pero para no enfrentarnos, como le estaba diciendo, el conflicto entre las ideas políticas no debe ir más allá de una conversación. Y para no conflictuar, pues él dice que en la libertad de cada ciudadano de votar, pues puede votar por quien quiera. Está editado como el video que también se hizo en contra de los audios grabados, en contra de José Esquivel de una manera ilegal, que ya está en Sala Superior Jalapa analizándose, donde ya el peritaje demostró en el tema de Pepe Esquivel que el video fue cortado de varias conversaciones y armado un solo video. Cabe señalar que en la citada videograbación se escucha al indio blanco decir que viva la democracia, usted vote por quien usted quiera, que siga la cuarta transformación, pero con Claudia Sheinbaum y conobrador a nivel nacional, por lo que este video será analizado. Con imágenes de Diego Pech, informó para Notivision, Joel Pohl.